Bien compañeros, buenos días. Vea esta hermosa mañana, yo estoy acá en Vulcanizadora Amazonas, Macas, Ecuador. Y voy a tener ese gusto inmenso de saludarle a este gran emprendedor que en realidad se dedica, emprendió este negocio de lo que es llantas. Compañero, de ecuatorianos triunfadores le saludamos, ¿cómo ha pasado? Muy buenas tardes, muy bien. Oye compañeros, sabemos que acá en Vulcanizadora Amazonas se venden lo que es llantas nuevas, seminuevas, se da el servicio de rencauche, el llantaje automático. Es un emprendimiento que en realidad vale la pena nuestras atenciones y servirle como a todos los artesanos ecuatorianos. Precios, calidad y buen servicio acá en Vulcanizadora Amazonas. Bueno pues compañeros, en realidad les comento que acá ustedes van a encontrar acá en Vulcanizadora Amazonas, el servicio repito de enllantaje automático, ventas de llantas nuevas, seminuevas. Y mira, la garantía de los productos es que te van a servir para tu vehículo, en el caso de lo que es el servicio de enllantaje compañero, enllantaje y también el servicio de rencauche. Miren compañeros, Vulcanizadora Amazonas tiene un stop excelente. Compañero, estas llantas son reencauchadas. Por favor, vean, son llantitas seminuevas compañero, pero yo creo que tanto el transportista del taxi y la camioneta necesita economizar. Y vean, esta es la gran oportunidad, se les da un tratamiento muy especial a las llantitas seminuevas y tranquilamente puede funcionar hasta nosotros hacer la próxima inversión. No te olvides compañero, este reportaje lo vamos a encontrar como Vulcanizadora Amazonas, Macas, Ecuador. Tenemos ese gusto de dialogar con este gran emprendedor. Oye compañero, este reportaje se va a quedar para la historia, le voy a decir algo muy especial. Usted nació para triunfar. Claro, ahí estamos dándole a todos los días, pues, para ayudar a los enllantajes. Hacemos salidas también a donde queda botada su vehículo, sacamos su llanta. Por favor. Salimos en la noche, en el día, las 24 horas prácticamente. No, qué lindo. Vean compañeros, y es precisamente por eso nuestro canal es exclusivamente especializado en ayudar a proyectar estos artesanos ecuatorianos. En todo caso compañeros, estamos acá en Vulcanizadora Amazonas, Macas, Ecuador. Lo vamos a encontrar ese reportaje, se queda para la historia. Pero lo más importante es el servicio que dan estos emprendedores del perfil que hoy tenemos el gusto de entrevistar. ¿Con quién tengo el gusto compañero? Con Alexander Tapeteiro. Oiga, don Alexander, usted, repito, usted nació para triunfar. Sí, estamos aquí para triunfar, claro. Y todas las personas que visiten Vulcanizadora Amazonas, compañeros, se van a llevar una excelente oportunidad de servicio. Y lo más importante es que el servicio está para todo tipo de vehículos, medianos, camionetas, taxis. Y lo importante es que se los hace con una excelente oportunidad de servir, de adquirir, asimilar buenos servicios, también buenos precios en el costo de los productos. Y lo más importante es que salvan la necesidad, compañero. Así es. Por favor, oiga compañero, esto se queda para la historia de nuestro canal. Le dejo el canal abierto para que se despida de la audiencia, con muchísimo gusto, por favor. Hágales una cordial invitación a todo el parque automotor de Macas, de esta hermosa provincia de Morona, Santiago. Por favor. Oiga compañero, y también hay que tenerle claro que también se da el servicio de lo que es, el servicio de lo que es, de encauche de su llanta, ¿verdad? Rencauche no, la verdad, rencauche no, solamente se vende la llanta de su llanta. Ah, ya. El tipo de hacer de renochar la llanta no. Bueno, pero en todo caso, vean compañeros, acá en Vulcanizador Amazonas, un servicio excelente, de calidad. Felicitaciones a don Alexander, hoy le hemos saludado de ecuatorianos triunfadores. Y lo más importante es que este reportaje se queda para la historia de Vulcanizador Amazonas, acá en Macas. Una excelente calidad de servicio y de productos al servicio de la comunidad. Ahí están las llantas compañero, te salvan tu necesidad. Y por qué nosotros tenemos ese gusto de... Tenemos llantas de camión también. Por favor, para todo tipo de vehículo, ya sea grande, mediano, para todo tipo de vehículo compañeros. Bendecido, compañero, el éxito para Vulcanizador Amazonas, acá en Macas. Esto se queda un archivo para la historia de la empresa. Y lo importante es que somos emprendedores que prestamos un servicio excelente de calidad. Bendiciones. Qué gusto. Gracias, amigo. Gracias.